Vamos a ver Hip Hop ahora, a ver si hoy tenemos de todo. Mirá, ahí están. Estas son las que hacen caras, ¿no? Sí. Estas son las que hacen caras. Las rudas. Sí. ¿Ya están listas para bailar? Sí. Sí, ya está todo listo. Vamos a ver entonces Hip Hop, las Soul Kids, alumnas de la profe Luchi Ara. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soul Kids en la pista de Muévete y Baila. Buenísimo. Hola, profe Leonora, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos? Bien, estamos chochos de que estén aquí los chicos. Estas que hacen las caras. Bueno, le mandamos un beso a la profe Luchi, que no pudo venir hoy. Pero contanos dónde está la escuela. Bueno, el estudio se encuentra en Necochea 732, entre Balcarce y 20 de febrero. El estudio se llama Soul Dance, este grupo es Soul Kids. Estas son las Soul Kids. ¿Y desde qué edad comienzan a bailar esto? Y hay un turno para peques más chiquitos, desde 4 años a 12 más o menos, o a 8. Y este turno empiezan desde los 8 más o menos. ¿Y acá, este grupo, qué edades tienen? Y tienen entre 8. ¿Quién es la que tiene 8? Ninguna. De 9 a 14. Ah, no, ya son más grandes, profe, no. Qué locas las zapatillas, eh. Están buenísimas. Bueno, sí, están de estreno. Se quedan con nosotros hasta el final del programa, ¿no? Vamos ahora a ver a ella otra vez en la pista. Te quedás, profe, conmigo a ver árabe, ¿sí? A ver, los chiquitos que se acomoden allá, las hip-hoperas. Le mandamos un beso, Cris, a la gente que está mandando mensajes, participando. Felipe Gómez, que ha dejado su mensaje también. Por acá dice, hola, queremos participar. Soy Hugo, que ha mandado fotos con sus pequeñas. Por acá, Hugo 517. Juan también, foto de mi hija Jazmín. Soy Marta de Barrio Casino, foto de mis nietos. Felicidades por el programa Soy Carmen, foto de mis nenas también. La gente que está dejando su mensaje. Qué lindo, bueno, muchas gracias. Sigan mandando, sigan mandando que tenemos entraditas. Ahora nos vamos a ver árabe. Profe, ¿usted baila árabe? Baile de chica.